Me gustaría dar una especie de ejercicio práctico para que ustedes avancen en este camino. Son dos las cosas que quiero decir. Número uno, ustedes podrían a la hora de buscar a tu propio ser, repetir las palabras mentales, yo soy o en su defecto, quien soy yo. Así es como ellos lo usan, en otras partes del mundo utilizan yo soy o quien soy yo. Y tú dices, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú preguntas quien soy yo, tu conciencia te busca, busca el yo. ¿Quién soy yo? Vean, entiendan, ¿quién soy yo? No preguntas quien soy yo y piensas allá afuera. ¿Quién soy yo? Entonces inmediatamente la luz de la atención va hacia adentro. O en su defecto repiten, yo soy, yo soy. Entonces yo soy, entonces la luz de la conciencia va, yo soy. Ahí hay la oportunidad de que brille esto que les estoy diciendo, ¿entienden? Cuando la luz de la atención y la conciencia rebasan la mente, no hay ningún obstáculo. Atrás de ello está tu propio ser y se va a alumbrar y tú lo vas a saber. Vas a decir, esto es despertar. Ahora me doy cuenta de que soy y me doy cuenta ahí en ese instante que no lo estuve, como en el caso que estamos platicando. Y también luego podré volver a quedar dormido durante un día, una hora, un mes o dos meses. Y cuando chispee de nuevo, cuando brille nuevamente la luz de la conciencia vas a decir, estoy, soy. Y vas a decir, la última vez que me pasó fue en tal momento. Pero a lo mejor ya pasó una semana, o diez días o un mes. ¿Sí se entendió? Pero aquí lo importante es que tú ya lograste algo extraordinario. Has podido alumbrar con tu propia conciencia a tu propio ser, que eres tú mismo. Tú eres tu conciencia, tú eres el ser. Y entonces tu despertar está en marcha. Nadie más lo podrá detener jamás, porque tú ya viste algo que está ahí. Entonces buscarás la forma de ir. Eso es lo primero. Dos preguntas para ayudarse. Otra forma. Un camino para ir hacia tu propio ser. Imaginen ustedes que se sientan en un jardín apacible como este. ¿Ok? Y van a empezar a dirigir la conciencia y la atención de afuera hacia adentro. Entonces lo primero que vas a hacer es llevarla hacia afuera. Olvídense de ustedes ahorita. Hacia afuera. Entonces estoy atento. Vean bien. Mis manos están frías. Hay frío. Lo sé. Soy consciente de ello ahorita, en este instante. También sé que allá están haciendo ruido unas personas con ese radio. Y hay unos pajaritos que están cantando. Y ustedes están enfrente de mí. Y siento mi cuerpo sentado. Siento la ropa. Siento todo. Estoy consciente y atento del exterior. Eso todos lo podemos hacer. ¿O es una cosa imposible? Es absolutamente posible. Todos lo podemos hacer. Luego entonces te quedas un tiempecito ahí. ¿Comprenden? No se me precipiten. Unos minutos antes de que la mente se empiece a poner indomable. Como dice el Bajabat Gita. Dominarla es un imposible. Eso es lo que dice Arjuna. Pero olvídense de eso. El asunto es como sigue. Llevan su atención ahora entonces de afuera dije hacia adentro. Entonces inmediatamente ya que tú puedes estar atento de todo durante unos minutos. Síganme. Empiezas a llevar tu atención hacia adentro. Y lo que es lo primero que me voy a encontrar. Lo primero y evidente. Es mi cuerpo. Aquí está el cuerpo. El cuerpo está sentado. Soy un sedente. En este momento está sentado. ¿O está de otra manera? No. Entonces yo estoy atento de este cuerpo. En este caso como una estatua sentada. También estoy atento si me muevo. ¿No? Estoy moviendo mis manos. ¿Lo ven? Pero soy bien consciente de que las estoy moviendo. Completamente consciente. Entonces ahora ya estás yendo en esa dirección. Y te quedas un ratito atento de tu cuerpo. Si quieres como parte de esta práctica. Te levantas. Si estuvieras sentado. Y caminas unos metros. ¿No? Paseas. Pero todo este pasear. Estoy atento de qué? De mi cuerpo. Ya no estés del exterior. Esta es una práctica a la que me estoy refiriendo. Entonces ahora ya estoy atento de mi cuerpo caminando. Estoy caminando. Y siento, si estoy descalzo por ejemplo, el pasto en las plantas de mis pies. Siento como lo primero que va hacia adelante son las rodillas. ¿No? Las rodillas es lo que se avienta hacia adelante. Y entonces ahí vas caminando. ¿No? Pero la gente lo hace de manera automática. Nadie dice, voy a pensar. ¿No cerraron la puerta? Sí. Voy a pensar. ¿Y cómo entro? Yo puse el candado. Yo vi el candado. Esperamos un momento. Yo creo que ese es un buen lugar. Yo creo que ese es un buen lugar. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Estoy atento de mi cuerpo caminando. Si hiciera otra cosa, estoy atento también. Si tengo ganas de ir al ser del baño. ¿No? Del uno. Entonces me voy entre las plantas. Y lo hago. Pero bien atento. Todo es atento. Entonces estoy manejando mi atención de una manera natural en mi cuerpo. Haciendo lo que esté haciendo. Y si me vuelvo a sentar y tomo una manzana. Y la mastico. Y la empiezo a comer. Estoy atento de ese masticar. ¿Ven? Y entonces inmediatamente van a ser conscientes. Todos lo sabemos. Pero quiero que estén bien conscientes de la saliva. ¿Cómo segrega? Esa es una cosa extraordinaria. ¿De dónde se produce tanta saliva? Una sola mordida a la manzana. Y... Delicioso. Y entonces uno está comiendo. ¿Entiendes? Todo. Estoy respirando. Pero es una atención al cuerpo. Bueno. Luego me vuelvo a sentar tranquilito. Y busco guiar mi atención un poquito más adentro. Un poquito. Un poquito. Entonces preguntarías algo así como... ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cuál es mi estado de ánimo? ¿Estoy alegre? ¿Estoy triste? ¿Estoy sin ganas? ¿Estoy aburrido? ¿Ves? La gente cuando está aburrida. En vez de estar consciente de que está aburrida. Entonces quiere entretener. Fíjense bien. Alguien viene por ti para ir al cine. Falta media hora para que llegue. Yo entonces tengo media hora y no tengo nada que hacer. Entonces ¿qué hacen las personas? Me entretengo. Me entretengo. Quiere decir, me voy a olvidar de todo. Agarro esta revista, por ejemplo. O veo la televisión de una manera descuidada. Hasta que suena el claxon. ¡Tata! Ya. Entretengo. ¿Por qué no te puedes tener sin entretenerte? ¡Tente! Y si te tienes a ti mismo y eres consciente de que estás aburrido. Ese está muy bien. Tú verificas hay aburrimiento. Y verificas. Tengo ganas de hacer algo para no estar aburrido. Pero no lo haces. Tengo ganas de entretenerme. Tú lo verificas todo. ¿Ya vieron? Entonces verificas tus estados de ánimo. Hay días que estás más brillante. Hay días que estás emocionalmente hablando. Me refiero en el ánimo. Hay días que estás más opaco. Hay días que estás con más sueños en tu... En tu más alegría. Etcétera. Entonces estás yendo con tu consciencia hacia adentro. Luego entonces ves si aparecen emociones y pensamientos. ¿Por qué va a suceder? Como tú verificas aparecen ciertos pensamientos. Como las nubes en el cielo se forman y deforman. Igual aparece el pensamiento. Inmediatamente hay una emoción asociada al pensamiento. Por ejemplo, recuerdo... Recuerdo, no sé, a un pariente, recuerdo que está enfermo y entonces siento tristeza o siento miedo de que me suceda lo mismo o cosas por el estilo. Entonces, ¿cuáles son las emociones reales? No trates de cambiarlas. No trates de imponer otra cosa para no verlas. Entonces, tú estás con la consciencia viendo lo que es, lo que está ahí. Ya están tus emociones, ya están tus estados de ánimo verificados, sin creerle a nadie. Eso es lo que es. Ahí sabrás lo que eres emocionalmente sin que creas que eres otra cosa. Bueno, luego penetras más adentro, ves el flujo de pensamientos. Vean bien, ahí aguas porque la mente se mueve muy volátilmente y es muy fácil que la persona se vaya con ellos. Pero este ejercicio es que no me debo ir con esos pensamientos. Nada más debo verificar si aparecen pensamientos. Si no aparecen, no aparecieron. Si aparecen, veo como están en la esfera de mi conciencia un tiempecito. Como se asocian a ciertas emociones y luego entonces se desaparecen. Y yo veo el aparecer, permanecer y desaparecer de esos pensamientos. Ya está. Y sigo entonces atento, yendo hacia adentro. En un momento dado, cuando tú experimentes que tus pensamientos se están acallando, se están silenciando, estate muy atento hacia adentro. Casi como si con tus ojos quisieras ver lo que hay ahí. Atento. Y en ese momento la luz de la conciencia va a alumbrar. Se va a silenciar los pensamientos, ven. Va a haber ausencia de pensamientos. Ya hemos dicho que le llaman silencio, vacío, la nada de contenidos mentales. Y ahí entonces la luz de la conciencia entra y soy. Es un asombro. Vas a... Nadie te va a decir si es real o no. Lo vas a saber absolutamente que es real. Eso es un primer paso al despertar completo, ¿entienden? Pero ahora yo ya soy consciente de mi propio ser. De la conciencia de ser, puedes ir a la conciencia de ser absoluto. Pero no vamos a hablar hoy de eso y no es tema de este satsang. Espero. Depende de sus preguntas. Pero lo que me interesaba es cómo cobrar, cobrar. Como se cobra el dinero, ¿no? Aquí. Yo me deben dinero. Lo voy y lo cobro. Bueno, cobro la conciencia de mi propio ser. La forma es como lo estoy explicando. Y es muy sencillo. ¿Sí se entendió? Entonces, ahora ya van entendiendo que cuando se dice no vivas en la luna, vive atento de aquí y ahora, tiene fondo. Y mucho. No tiene un fondo superficial. No escuchen una frase y digan, ay, está sencillito. No. Es muy, muy profundo porque esa frase te puede y te va a conducir al absoluto. No solo te va a conducir a tu propio ser, sino te va a conducir hasta la conciencia de que eres uno con el uno. Eres uno con el absoluto. Pero eso estará en otra oportunidad. Depende de sus preguntas. Lo insisto. Pero bueno. Ahora, eso es exactamente despertar. Ahora sí entiendan. Porque muchas personas te pueden decir, yo soy muy atento. A veces hasta decimos, esta persona es un fijado. Se fija en todo, se fija en todo, se fija como vienen vestidos todos, se fija como se ríen, se fija en lo que no se quese, pero de su ser ni hablamos. Y despertar implica que estés consciente de lo que está afuera y adentro, simultáneamente, incluyendo tu propio ser. Ya ahorita, yo en este momento estoy absolutamente consciente, absolutamente consciente de mi ser. Y si apareciera una emoción, supongamos que hubiera un peligro y apareciera una emoción de urgencia, de miedo, lo que fuera. Si apareciera, nada más la veo, ahí está. Pero yo soy consciente permanentemente y absolutamente de mi ser. No veo nada en ningún lado que no sea al ser. ¿Ok? Ni adentro ni afuera de mí mismo. Ahora sí ya más o menos está.